Gracias. Preguntar a los últimos, los últimos son los primeros, y los últimos, los últimos, vamos a ver hoy, son los pobres. Es un tema de fondo, bien, pero con tal que no me tapen. Bueno, el tema de hoy, el cuarto, en el programa, dice, las esferas material, la formal y la factibilidad política, que tiene que ver con el anterior sobre las instituciones. De paso, voy a repasar un poco ese tema. Se trata de la tesis 7 y 8 del librito, pero de las 21, 22 y 23 del más largo, y ahí es de las páginas 209 a las 347. Así que son 150 páginas del libro grande, el que quiera ponerse a leer más detenidamente. Y estoy también contento porque los españoles terminaron sus vacaciones, que la toman en agosto, y el editor dice, de esta obra, la editorial Trota, que es una gran editorial española, ha sacado premios de la mejor editorial española, y muy buena, tiene un catálogo enorme en filosofía, y entonces el fundador Alejandro Sierra, es un amigo de hace muchísimos años, publicó mi primera obra ahí en 1974, cuando el autor Alejandro era editor de otra editorial, se llamaba Sígueme en Salamanca, pero después fundó la propia, que es Trota, me dice, ya recibí el tercer tomo, y nos ponemos a producirlo, a sacarlo lo más pronto. Así que cuando llegue ese punto, que va a ser, nada menos que la segunda parte y tercera del programa, corresponde a un tomo tercero, que no sé si hasta noviembre se lo voy a poder mostrar, pero el próximo año ciertamente va a estar editado, y va a ser entonces el fin de una obra que me ha llevado desde el 98, que terminé la ética de la liberación, que Trota lo publicó en amarillo, y por eso le llamamos la ética amarilla, nada que ver con los amarillos de Francia, pero estos van a ser tres tomos de la política, de la liberación, y va a ser la última obra grande que yo publique, ¿por qué? Porque eso supone centenas de horas de trabajo, y de trabajo intenso, que ya se necesita más fuerza física para realizarlo. Muy bien, además estamos todos los días con grandes noticias políticas, en América Latina, el desastre del Brasil, en la quemazón de la Amazona, empezamos a entender que ha sido intencional, que ha sido producida por transnacionales y exportadores de carne y trigo, que quieren plantar agricultura o vacas, y liquidar las selvas tropicales, pulmón de la humanidad, y además una tierra que tiene 20 centímetros de humus, de tal manera que a los 6 o 7 años de plantar soya, ya no da más fruto, y hay que empezar primero a matar las hierbas malas, que son muy fuertes, si se planta la soya transgénica, que es brutalmente destructora de la naturaleza. Así que, permítanme decir el animal este del presidente, que el presidente, a su vez de Francia, que es un joven de buena prestancia, pero está casada, saben ustedes, con la que era su maestra de la secundaria. Un joven que se casó con su maestra, que tiene como 15 años más que él, ¿no? Y el tonto este de Bolsarano, el presidente de Brasil, como para hacer quedar mal al presidente de Francia, comparó la belleza de su esposa, que ya tiene mucho más edad que el presidente de Francia, con la propia esposa de Bolsarano, que no es ni siquiera su primera, sino ya otra que eligió en su momento, mostrando que no tenía ninguna belleza la esposa del presidente de Francia, lo cual no tiene nada que ver con la política. Y entonces, el presidente de Francia le dijo algo que es objetivo, real, pero que era un verdadero insulto. Dijo, pobres brasileños que tienen este tipo de presidente. Eso lo dijo un presidente al otro, ¿no? Bueno, esto es porque estamos viviendo en América Latina el agotamiento de una corta etapa neoliberal de derecha que intentó susplantar la primavera política de gobiernos progresistas. No digo revolucionarios, ni siquiera de izquierdas, digo progresistas. Y por eso que las 20 tesis estuvo escrito en un espíritu que después fue negado un poco y que vuelve a estar de moda. Yo escribí estas 20 tesis sobre la política, van dirigidas primero que todo a la juventud, a los que deben comprender el noble oficial de la política. Pero digo, más adelante, por ello, ante la reciente experiencia latinoamericana de una cierta primavera política, estaba pensando 1999, Hugo Chávez, ya se había dado antes en el 94 el surgimiento del zapatismo, ya se había dado en el 70 el surgimiento del sandinismo, en el 70 se había dado la revolución democrática de Chile y en el 57 la revolución cubana. Era todo una primavera política. De pronto, paró, Estados Unidos dejó el Medio Oriente, se volvió América Latina, derrotado en el Medio Oriente y empezó a querer influir de nuevo con sus gobiernos adictos neoliberales y sobre todo con la irrupción de Trump. Entonces, de pronto, América Latina dejó de tener esos gobiernos progresistas y algunos decían, se acabó la etapa progresista y volvemos a una etapa derechista neoliberal. Pero yo decía un paso atrás, pero ya vienen los dos adelante. Así que no hay que apurarse en la tristeza. Y efectivamente, con México empieza la vuelta de otra primavera política. Abo decir que estuvimos en la primavera, pasamos un corto invierno y empiezan a salir de nuevo los brotes de la primavera. México adelante, ahora Argentina, que como gobierno de Macri resultó ser un desastre y aún para el Fondo Monetario Internacional por primera vez, el Fondo Monetario no cuenta con un fondo infinito. Tiene unos 100 mil millones de dólares, lo cual es mucho, para prestar e imponer condiciones que destruyen nuestras economías. Y como Trump quería apoyar el proceso de derecha en Argentina, torció presionando al Fondo Monetario, que le prestó a Argentina 57 mil millones de dólares para sacar un desastre que había hecho Macri, gobierno neoliberal, no solucionó nada y con la última elección de hace dos semanas, se hunde ese gobierno, vuelve el grupo kirchianista al poder, o es decir, un gobierno progresista de nuevo. Y entonces ya no es México, es a su vez Argentina. Y el desastre boliviano va a permitir que el partido trabajista vuelva de nuevo y tendremos en pocos años una visión completamente distinta. Y yo estoy haciendo una filosofía política para esas primaveras, no para los desastres. Y para explicar cosas inevitables, en los gobiernos de países dependientes, todavía coloniales como el nuestro, y pensando en su segunda emancipación, Martí, por ejemplo, en Cuba, que se libera en 1898, no en 1810, de España, o Perú con Carlos Mariátegui. Ambos dijeron, tenemos que pensar una segunda emancipación, no contra España, sino contra el centro, contra Estados Unidos. Y en ese estamos. De tal manera que yo pienso, mi intento teórico, es como los teóricos de la ilustración que pensaron antes de tiempo a la revolución francesa, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, toda esta gente. Yo estoy dando una filosofía política para la segunda emancipación. La segunda emancipación, es posible que la vean ustedes, aunque no digo con eso que estaremos mucho mejor. Pero Estados Unidos, por suerte, está en decadencia. Ha muerto Emanuel Wallerstein hace poquito. Escribió un artículo en la jornada que salió ayer, sobre este gran intelectual, que he conocido personalmente, he discutido con él, y nos ha dado parte del marco teórico. Él ha hablado durante los últimos 30 años, de la decadencia norteamericana, y esta va creciendo. De cayendo Estados Unidos, México podría ser más libre si no deja de ser responsable de su propia emancipación, en el cual estamos todos comprometidos. Porque no es asunto decir, ah, tal cual se equivoca, sino hay que estar colaborando para construir un México distinto. Y la juventud tiene mucho que hacer. Los que tienen hoy 20, 25 años, entre 70 años tendrán 90, 95 años, llegarán, porque la medicina funciona, y hay que hacer gimnasia y demás. Y entonces, en esa época, espero, nos habremos liberado de un Estados Unidos en mayor igualdad. Bueno, para decir entonces que seguimos nuestro curso. Yo estoy dando un curso paralelo a este. Este curso tiene 16 clases, y estoy dando los dos tomos de la política, que son el curso largo, que estoy dando en otro lado, que no es un semestre, sino tres semestres. Entonces, si alguno por ahí ve unas clases que estoy dando yo en una escuela de cuadros de algún partido político, la cosa va a ir más lenta, porque ahí voy a exponer eso en un año y medio, mientras que acá lo voy a exponer en un semestre. Entonces, ahora nos vamos a empezar a anticipar al otro curso, y ya no voy a coincidir. Pero, en este lo voy a dar más sintético, el segundo y tercer tomo de la política, el que tenga algún tiempo los fines de semana, póngase a ojear el primer tomo. El primer tomo es una historia de la filosofía política mundial, no en una visión eurocéntrica, quiere decir que, en el prólogo yo digo, intento superar siete limitaciones de las historias de la filosofía y de la política, no va a ser eurocéntrica, sino mundial, y voy a interpretar a los autores de otra manera. Entonces, si yo, por ejemplo, hablé de Maquiavelo, Maquiavelo, se pueden ver en el primer tomo, 50 páginas o 30, 30, sobre Maquiavelo, ya más trabajado, y aquí solamente hice una sugerencia de algunas palabras, pero ahí pueden verlo más largo. O el inventor del liberalismo, primer formulador, John Locke, pues aquí también no lo voy a tratar, pero vayan a verlo en la historia y pueden entender la irresponsabilidad de Locke en la formulación del liberalismo que yo intento superar, pero también de la justificación de la conquista de América, la justificación de la esclavitud y una cantidad de cosas que tiene John Locke, que casi siempre en la Facultad de Ciencia Política, cuando se enseña John Locke, se toman algunos textos para demostrar cómo él ideó lo que llamamos el liberalismo en su origen, pero no trata de otros capítulos que se lo saltan, que justificó que estaba América y justificó la esclavitud. Entonces, mi lectura es siempre una lectura latinoamericana distinta de todas las que hay en las historias de la filosofía, porque estoy haciendo una historia de la filosofía desde América Latina y no de las que nos enseñan los europeos. Yendo entonces al tema de hoy, todavía repaso un poquito lo de la anterior clase. Después de hablar de la praxis política, puedo decir que, sin embargo, toda praxis política, acción política, siempre es institucional, toda. Y toda acción humana es institucional. Hasta la más secreta, oscura y personalísima, que puede ser la relación varón-mujer en un hogar, en una noche de eros, donde realicen el acto sexual. Aún ese acto que parece el más privado posible, no es tan privado. Se hace según costumbres. Y no es una relación entre un hindú y una hindú, del mismo tipo que un mexicano o una mexicana y un mexicano, o un norteamericano, porque hay costumbres. Uno le ponen un perfume, otro le ponen música, otro, en fin, lo que sea. No son actos sin determinaciones institucionales. Unos son polígamos, otros son monógamos, otros son poliántricos, extraños, pero una mujer y muchos hombres. Hay situaciones en África de ese tipo. Entonces, quiere decir que aún la más íntima de todas las relaciones posibles del ser humano tiene una institucionalidad, tiene costumbres. Por lo tanto, las instituciones son inevitables en toda acción. Toda acción parte de un tipo de usos y costumbres institucionales, parte de ella y en la acción mismo lo corrobora y continúa la institucionalidad. Entonces, no podemos hablar de un acto de praxis individual. si es solipsista, lo hace una persona, pero lo hace cumpliendo una función, inevitablemente. Entonces, las instituciones están siempre dadas a la espalda del actor. No como algo que yo instituyo, sino como algo que ya me instituye mi propia subjetividad. Esto lo vio muy bien Freud, mostró que la relación padre-madre determina al sujeto y yo llevo en cierta manera a mi padre y mi madre en un matrimonio heterosexual que era lo más estudiado en el pasado. Ahora habrá otras situaciones distintas donde un niño puede tener un padre y un varón también como pareja de su padre, lo cual va a dar una intersubjetividad muy distinta. mi subjetividad es ya la pervivencia de la intersubjetividad de mi padre y mi madre que me constituyen desde una institución. Quiere decir que la institución ya está dada. Además, las instituciones no son, por ejemplo, en la universidad, el edificio. El edificio de la UNAM es solamente una determinación objetiva de la institucionalidad que es subjetiva. En la Edad Media Abelardo, un gran filósofo que era laico, no era un cura y entonces tenía su pareja, es muy excepcional en la Edad Media, en una huelga de la Universidad de París. Había en el siglo XII huelgas porque la universidad tenía fuero. Yo he vivido cuatro años en el Castiel-Latán, justamente en Cluny, al lado de la Sorbona y era un barrio estudiantil ya en la Edad Media. Pues hubo una huelga y entonces no importa, no importa, total. Ah, pero yo le agrego más todavía. Bueno, no importa. Mojo las ideas. No, no, déjalo, ya se va a secar solo. Mejor aquí. miren lo que es, ya está. Muy bien, Abelardo, en una huelga de la Sorbona, donde de paso yo hice mi tesis de historia en la Sorbona hace muchos años, como estaban los edificios tomados, se fue a la ribera del río Sen, que estaba como a 200 metros. Y ahí siguió su clase, debajo de un árbol. Y la universidad siguió, aunque no tenía edificio, porque la universidad es la comunidad de discípulos y maestros. Lo demás son estructuras, objetivas que ayudan al cumplimiento de esa relación maestro-discípulo. Entonces, las instituciones son modos de comportamiento de los sujetos que al poner una acción suponen que otros van a cumplir otras funciones que ellos anticipan en la propia. ¿Qué significa? Esto lo explica muy bien Niklas Luhmann. Si yo entro a la universidad por primera vez, yo digo, ¿y por dónde está la puerta y quién me va a recibir y si me va a dejar pasar? No sé cómo funciona, pero si ya es habitual, yo ya entro y no pregunto a nadie, voy en mi camino, pero yo no pienso que alguien me va a parar porque sé que en principio en la UNAM no se para a nadie en la puerta. Entonces, yo ya no tengo miedo de que alguien me pare, pero si tuviera que presentar un documento para entrar como hay en muchos lados, bueno, al llegar ya preparo mi documento, lo pongo y hay alguien que me mira, lo acepta y yo paso. o es decir, yo supongo que otro va a cumplir otra función que yo ya conozco y que anticipo en mi propia acción contando con ella, pero en realidad son tipos de relaciones donde cada uno cumple una función, entonces, la institución no son las paredes ni los objetos de mediación, sino es el modo como cada subjetividad sabe cumplir una función y supone que los otros también saben su función y van a reaccionar de una manera ya conocida y permanente, es la permanencia en el tiempo y el espacio de ciertas funciones donde yo sé cómo todo eso se da. Eso es una institución y las instituciones son necesarias porque si no hubiera miles de instituciones y la política es la macro sistema institucional que existe, el Estado es la máxima institución que existe, aún una transnacional no es tan complicada como un Estado y hasta el mercado, o es decir, ahí hay muchísimas funciones y cada uno va sabiendo cómo se maneja en ella. Entonces, las instituciones hacen posible que millones de personas funcionen dentro de un cierto orden, porque si fuera caótico y cada uno inventar lo que va a ser ese día, no habría sido posible la humanidad porque se había destruido desde hace milenios, millones, desde el Homo habilis y aún desde los primates. Entonces, las instituciones son necesarias para la vida, pero las instituciones a su vez, desde un punto de vista normativo, eso voy a explicarlo más después, podría decir ético, pero ya voy a demostrar la diferencia entre la eticidad y la normatividad política, pero entonces la normatividad política o la ética es la que me impone como un deber el cumplir ciertas funciones de una cierta manera y si todos hacemos eso, aunque seamos millones, podemos cada uno movernos en el todo social cumpliendo funciones que no chocan con la acción de los demás porque han sido definidas institucionalmente para que tengan eficacia y no se destruyan en puras contradicciones cotidianas. Las instituciones son necesarias, pero al mismo tiempo, si esas relaciones institucionales son definidas como dominación, claro, la institución se transforma en una dominación y lo que pasa es que toda institución tendrá una parte de disciplina, pero que puede ser dominación, hay que distinguir, Foucault habla mucho de la disciplina y de la funcionalidad, pero no distingue bien entre dominación y disciplina. La dominación es una voluntad que se impone sobre otra, por lo tanto éticamente sería negativa porque niega al otro y le impone la voluntad del dominador. La disciplina muchas veces puede parecer lo mismo porque disciplinado significa que sabe cumplir su función y lo hace adecuadamente, pero la tiene que hacer y a veces el sistema emotivo que los neurólogos llaman el sistema límbico que no es el sistema neocortical, el sistema del querer, del amor, de la afectividad, le cuesta hacer lo que debe y entonces hay que levantar temprano, sería mejor quedarse durmiendo y hay que tener la voluntad y la voluntad del sistema límbico de levantarse disciplinadamente, pero la disciplina no es lo mismo que la dominación porque la disciplina es ir formando la subjetividad para cumplir las funciones que si son justas de la institución contribuye al bien de todos y en el fondo a la realización de la vida, eso lo explicaré después, quiere decir que una sociedad disciplinada, no pasiva, no creativa, una sociedad puede ser profundamente creativa, innovadora, interesante, pero disciplinada, les conté la historia de Edinson, ¿no? de que no sé si lo conté aquí, por ahí me olvido, levanten las manos y lo conté, de aquello de la mujer que tuvo su hijo y que recibió del colegio una cartita, ya dice que lo Edinson fue educado disciplinadamente y sin embargo fue un gran inventor, no es contradictorio y fue libre, o los grandes Miguel Ángel fue un artista genial, creador, pero surgió hijo de un obrero de Carrara, Carrara es una ciudad italiana donde hay un hermoso mármol blanco en las montañas y los obreros ahí le pegan un golpe y cae un pedazo de mármol, sabe cómo funcionan las vetas y entonces saben cómo con pocos golpes cae todo un pedazo de mármol y saben dónde cortan el mármol pero saben que hay lugares donde no hay que golpearla pues se le rompe el mármol, como Miguel Ángel era hijo de un obrero marmolero y él mismo en su juventud de niñez trabajó en la mina de mármol sabía cómo funcionaba la materia del mármol entonces él va a una roca de mármol imaginaba ya la figura que iba a hacer ahí dentro el Moisés y sabía que había una mano en Moisés entonces iba rompiendo pero sabía perfectamente dónde debía dejar el lugar para que surgiera después la mano y entonces era un hombre que conocía disciplinadamente el manejo del mármol y a su vez era un genio la disciplina no es contraria a la genialidad pero no supone dominación o puede serlo lo interesante es crear instituciones adecuadas a sus funciones donde los miembros cumplan disciplinadamente sin dominación su función cuando empieza la dominación ahí es el momento en que hay que pensar en cambiar su definición y su manera de cumplir y el Estado por ejemplo entonces lo veremos es una macro institución pero que algunos creen que es de dominación no es un poco indiferente porque puede ser dominación pero puede ser un gran instrumento de la felicidad de un pueblo en fin lo veremos hay muchos tipos de instituciones ese es el tema de hoy y al menos yo distingo tres tipos de instituciones estos tres tipos son un tres que yo voy a repetir dije el poder cuya sede es el pueblo no el repres por lo tanto la sede del poder no es el Estado sino el pueblo el que el pueblo delega el poder en el Estado así que mucho cuidado y eso vamos a verlo continuamente tiene tres determinaciones dije yo es el querer vivir pero al mismo tiempo como defino el querer vivir en cada momento es la participación simétrica de los afectados que discutiendo ven como afirman el querer vivir y dentro del marco de la posibilidad estoy afectuando entonces tres determinaciones esas tres van a seguir funcionando en el tipo de instituciones y en los principios de la ética o es decir estas tres niveles van a valer para la definición de poder para la definición de distintas esferas de las instituciones políticas y para los principios normativos o éticos de la política tres el primero de esas instituciones le voy a llamar las instituciones de la materialidad o de las instituciones materiales ahí tengo que detenirme en el punto ¿qué significa material? material no significa como cuando digo la madera es material y mis palabras son inmateriales o si hubiera el alma no es material y mi cuerpo es material eso es un dualismo que no acepto pero la gente entiende lo físico distinto de lo espiritual no, no cuando yo hablo de materialidad no hablo de algo que se opone espíritu o algo inmaterial no, no material es el contenido del acto en el sentido de que la materia de mi clase hoy es la política y más llamamos también a veces a las disciplinas de la universidad materias ¿cuántas materias tienes en la ah tengo este semestre seis materias se dice así ¿cómo materias? ¿qué significa ahí? seis contenidos disciplinarios el contenido en la materia y no tiene nada que ver con la oposición de espíritu ¿no? lo contrario a materia es no tener claridad acerca del contenido nada más entonces hay instituciones que van al contenido del ser humano y el contenido por último que define todas las acciones en la vida y mire se ha vuelto en estos días casi patológico yo estoy sacando agua todavía aquí esto ha hecho de que el Amazonas ha estado ardiendo y entonces porque es el pulmón de la humanidad y la muchacha Greta esta de sueca ha llegado a New York para un encuentro de ecología y empezamos a tener conciencia de que el tema de la vida no es un tema cualquiera y sin embargo las éticas y las políticas contemporáneas no tratan a la vida con el debido respeto y profundidad la mía es casi hay dos o tres más en el mundo éticas de la vida que son éticas materiales y van a ver ustedes cuando planteé el principio de la vida ético que significa en el fondo pero por ahora lo voy suponiendo material va a significar el contenido del acto en vista en último término de la afirmación de la vida toda acción miren lo que digo toda y no hay acciones en ese punto indiferentes están determinadas al fin por la vida y para la vida cualquier ejemplo que ustedes den de una acción humana va caminando de la calle a la facultad está caminando ¿cuál es el contenido de ese acto? decían los clásicos el contenido del acto es su finalidad si yo como el contenido del acto es comer o es decir digerir algo para reconstruir mi cuerpo si camino desde la calle hasta la entrada de la facultad es para poner mi cuerpo en la facultad y ahora estar cumpliendo la función de ustedes y yo todos hemos caminado ¿cuál es la finalidad de el caminar? llegar a un lugar donde voy a cumplir una función ¿cuál función? voy a tener una clase bien ¿cuál es la función de la clase? voy a aprender ¿qué significa aprender? en el fondo significa una institución por la que la humanidad se las arregla para que una antigua generación pase a la nueva generación en poco tiempo y metódicamente los conocimientos que la humanidad tiene hasta ese momento y entonces a los 20 23 años el que ingresa a la vida sabe lo que la humanidad sabe para ahora comenzar a construir su vida creando nuevo conocimiento y nuevo derecho o es decir la pedagogía está hecha para que no cada uno vuelva a descubrir la pólvora sino que la pólvora ya lo descubrieron y ya puedo el maestro enseña que es la pólvora y como se la usa o mejor no usarla porque puede explotar etcétera voy a decir al fin la pedagogía ayuda a la nueva generación a hacerse cargo de la experiencia a la humanidad para continuar y para qué para seguir viviendo en continuidad de un desarrollo en el fondo del caminar a la facultad y tener la clase a ver universidad y patata al fin es para vivir y vivir mejor todos los actos hasta mire permítanme escupir en el suelo porque usted hace eso bueno primero no es un acto bueno pero por qué no es bueno porque ensucia y ensucia significa que en principio no somos puercos y no nos gusta estéticamente vivir en la mugre y entonces somos limpios porque también es bueno para la salud porque es bueno para la salud para vivir pero además hay que entonces que limpiar la escupida y quien la limpia pues el basurero y entonces tiene que perder horas limpiando y si yo no escupo no necesito el basurero y ese basurero puede usar su trabajo para la vida de otra menor más útil entonces el acto malo es hacer perder vida tiempo inútil que se podría ver arreglado si no escupo en el suelo y así van a ver ustedes que yo puedo todos los actos que hacemos hasta dormir por supuesto fundamental porque nuestra tierra da vuelta mire que casualidad da vuelta ¿por qué da vuelta? pregúnteselo los astrónomos pero lo cierto es que éramos una nubulosa y el sol nos atrajo y entonces quedamos de pronto en un lugar y seguimos dando vuelta la nube y se solidificaron y por la atracción del sol pues quedamos en una cierta distancia del sol pero no nos dispersamos eso se le ocurrió a Newton no era tan tonto porque dijo en un concurso de la ciencia en Londres y bueno ¿por qué? tenemos un sistema donde los satélites no se van para cada uno para su lado y Newton fue el que ideó y eso no lo habían hecho tan claro ni los árabes ni los chinos de que había una atracción algo se cae ¿se cae? ¿por qué digo se cae? no algo atraído por el centro de la tierra no se cae nada Aristóteles decía todo busca su lugar que bien quiere decir que este pañuelo húmedo buscó su lugar y se asentó en el suelo pero no se le había ocurrido que había atracción ahora la vida como la tierra se solidificó y da vuelta hay noche y no lo inventó la vida lo inventó la tierra que daba vuelta y entonces ¿qué hacemos en la noche? y la vida dijo pues está muy interesante ya que hay noche en la noche voy a reponerme de muchas actividades para cuando hay sol pues pueda funcionar mejor y algo inútil como la noche fue utilísimo porque fue el descanso de la vida quiere decir que se utilizó la noche para la vida y el dormir es un acto fundado en la vida etcétera o es decir no hay ningún acto que no tenga por contenido en último término la vida entonces hay una esfera de la política que es la vida y gestionar la vida y mejorar la vida de la comunidad y parece que cuando la vida se realiza plenamente el sistema límbico evalúa eso y siente una cierta satisfacción diciendo estoy bien y es estar bien los griegos le llamaron eudaumonía y otros de otra manera y es un poco la felicidad o la buena vida entonces la buena vida significó una vida bien vivida y la política está materialmente al servicio de la buena vida eubios y esto hasta en los indígenas le llaman vida buena y también en otras lenguas en griego eub significa bien y bios significa vida entonces eudaimonía eub bios buena vida y la buena vida es el cumplimiento de mis necesidades si tengo hambre puedo comer etcétera etcétera y bueno eso va a ser por una parte aquello que constituye el poder porque yo lucho para una buena vida y eso con co-determinado por nosotros decidimos cómo luchar para vivir y dentro de la posibilidad teniendo teniendo como lugar sede el pueblo es lo que se llama el poder político pero a su vez ese poder político se tiene que usar para poder vivir y entonces hay instituciones materiales es decir el contenido de la política material y el contenido de la política es hacer vivir a la comunidad parece tan simple pero esto tiene muchas esferas la primera esfera tradicional es la económica no digo la economía sino la económica esto también en griego se llama oikos casa nomos ley es la gestión de la casa pero la casa ampliada la casa entre los griegos con los esclavos o con la casa como lugar de la habitación pero a su vez el campo y a su vez lo que trabajan y entonces la gestión de la casa se llamó eikonomos y la economía que es la economía la economía es una relación entre los seres humanos en la comunidad y esto es praxis dije yo praxis es relación interhumana pero que modifica la naturaleza y la pone al servicio el ser humano y eso es poiesis producción entonces la modificación ahora sí material en el sentido de física de la naturaleza puesta a disposición de la comunidad según sus reglas se llama la economía claro hay economía muy primitiva donde todos trabajan y se reparten los bienes de la tierra o los que tienen cazan animales para comer y son los cazadores otros pescan y son los pescadores otros recolectan frutos de la flora y entonces son los recolectores y después se va evolucionando y aparece la agricultura que es racionalización del parasitismo vegetal nosotros somos como gusanitos que comemos hojas somos parásitos de los vegetales y racionalizamos ese parasitismo y eso se llama la agricultura pero lo único que agarramos ciertas plantas que no son más propicias que tienen mejor gusto bueno yo le podría hacer un curso sobre el gusto qué significa el gusto pero me haría muy largo y entonces el ser humano va relacionándose con la naturaleza y viviendo de ella porque somos sí dependientes primero de la vida vegetal porque no podemos hacer el proceso fotosintético las hojas contra el sol toman materia inorgánica y la transforman en orgánica producen carbono y los animales ya no pueden poner una patita al sol y hacer la transformación de lo inorgánico en orgánico como no tenemos esa capacidad porque ya nos independizamos de la tierra no tenemos raíces sino que nos transportamos en el lugar simplificamos muchas funciones pero aprovechamos de las plantas pero hemos nacido por supuesto después de las plantas y somos como digo como parásitos vegetales o si ustedes quieren hijos del mundo vegetal que es nuestra madre más simbólico y más bello y entonces necesitamos la agricultura pero esa es una relación de producción que la sociedad se la puede repartir lo que va produciendo pero después cuando va evolucionando pues intercambia bienes del campo con bienes del pastoreo y después cuando van surgiendo las primeras artesanías una cierta industria primitiva y entonces no surge el mercado y entonces se compran y se venden las modificaciones que hacemos de la naturaleza y surge la economía la economía es esencial para la política y en una visión marxista la economía determina la política de manera última instancia yo conozco bien el marxismo ciertamente la economía determina a la política pero cuidado la política determina a la economía sin última instancia ambas entonces la política va a ser otra determinación de la realidad pero que va a su vez no ser la economía ni un experto en política va a ser un economista como un arquitecto tampoco es un especialista en resistencia de materiales que depende de una técnica más matemática donde tengo que preguntarle a un ingeniero entonces el arquitecto es más bien estético crea la belleza como esta ciudad universitaria que es dentro de los monumentos protegidos por el UNESCO porque tiene ahí una biblioteca extraordinaria estética pero la resistencia no la hizo el arquitecto lo hizo un especialista en estática entonces el arquitecto necesita del ingeniero que le deja resistencia de materiales pero no lo estudió lo necesita el político va a necesitar al economista pero no es economista pero va a tener que tomar decisiones económicas el mismo presidente ha dicho es separado en su informe la economía de la política ¿en qué sentido? de que el poder económico no se apodere del poder político ellos solos pero no puede separar la economía de la política porque él tiene que gestionar también la economía sin ser economista tiene que contar con economista entonces el nivel material es un nivel que la política gestiona no siendo especialista en ese va a tener niveles que va a tener que saber gestionar todos ellos porque vamos a ver que hay materiales hay formales hay que ver si es posible o no es posible pero la posibilidad es política si es que tengo suficiente apoyo por parte del pueblo si la propuesta económica no va a ser refutada o destruida por una potencia política enemiga como Estados Unidos y me va a echar todo abajo entonces el político no va a ser el economista pero va a ver si una gestión económica es posible viendo las fuerzas políticas de su país con otro país y si es un país débil y colonial y el otro es muy fuerte no va a poder hacer una revolución económica porque el otro le va a meter la pata arriba como a Cuba y le hace un bloqueo y lo liida entonces cuidado usted es ratón y hay un gato y usted tiene que actuar como mucha inteligente para que el gato no le meta un golpe y lo mate y como dije pues si el gato se equivoca se rompe una uña nada que ver pero si le pega al ratoncito el ratoncito está muerto entonces el ratón tiene que ser muy inteligente para que no lo mate y entonces ser una una política dependiente y colonial como la nuestra necesita mucho más inteligencia que un imperial que se apoye en la fuerza de las armas no tengo petróleo invado Irak y se manda 150 mil soldados y invadir y se apropia el petróleo pero no era tan fácil y le salió el tiro por la culata y le ganaron la guerra quiere decir que los Bush y los demás tenían mucho poder militar pero no tanto poder real porque al fin fueron batidos un pueblo mucho más débil militar y económicamente pero que tenía una estrategia más inteligente y ahí entonces es distinto lo económico entonces es uno de las esferas del nivel material de la política entonces yo voy a decir la esfera política va a tener una esfera material o un campo económico pero la política el campo político es el propio del político y del ciudadano que elige al político y también debería saber algo de las propuestas económicas del soberano representante no el soberano fundamental que es el pueblo por ejemplo se puede decir primero los pobres y eso es una definición económica porque que haya ricos y pobres es una cuestión económica entonces ¿cómo arreglo la pobreza? bueno puedo dar becas a muchos jóvenes puedo dar becas a viejitos a madres solteras pero una cosa los pobres ¿por qué son pobres? ah porque hay un sistema que es estructural se llama el capitalismo pero si toco eso se me viene enfrente políticamente toda la burguesía y el poder económico hay que ver si tengo capacidad de dominar ese choque Fidel Castro hizo una revolución socialista luchó contra el capitalismo colectivizó las tierras etcétera ¿y qué pasó? el imperio lo bloqueó desde el año 60 hasta hoy los pobres cubanos llevan 60 años bloqueados y sufren pero están como los árboles había una novela que se llamaba los árboles mueren de pie no se ha entregado y está a unas pocas millas Estados Unidos pero se le han caído muchas hojas y ha sufrido mucho ese pueblo bueno es un ejemplo de política de dignidad pero no es un ejemplo económico porque la gente vive con mucha simplicidad pero sin embargo sigue siendo ejemplar puede que otros pueblos tengan más bienes pero menos dignidad y más pobres porque Cuba la media es muy baja de consumo pero no hay tantos pobres como nosotros en fin se dan cuenta ustedes optar económicamente hay que ver cómo y vamos a discutir qué es lo posible o no posible dentro del cumplimiento de principios y entonces ahí va a venir a una cuestión de razón estratégica que es otro nivel también de las instituciones es posible que no elija lo mejor pero lo posible mejor y entonces uno va a decir mire entre lo que hay es lo menos malo y eso ya es bueno porque lo otro es peor ah pero no es la revolución que yo quiero y bueno pero a ver hazla y vamos a ver qué sale ah entonces usted es un reformista cuidado vamos a hacer filosofía política y vamos a entrar a discutir lo que se discute en la calle y en la academia y en los movimientos juveniles y en la televisión y en todo vamos a entrar pero lo cierto es que sí hay un nivel material económico y lo que produce la pobreza es el capitalismo hoy y el capitalismo dependiente y Marx lo define muy bien el capitalista paga parte de la creación de valor del obrero y hay una parte no paga y le llama Marx plus valor el plus valor es una creación del obrero desde la nada del capital que se lo apropie el capital y entonces el obrero por más que trabaje siempre va a ser pobre y el rico se apropia de la parte no pagada en alemán se llama un versalte teil la parte no pagada y el pobre es aquel que recibe menos salario del bien que produce y el rico es el que acumula lo no pagado del obrero y de manera institucional puede decir que es una institución de explotación si señor y entonces habría que superarlo si señor y políticamente quien lo va a hacer se hará en el momento oportuno cuando sea posible y ahí viene todo el problema ahora o entre 10 años o entre 50 o nunca o etc y entonces la política es compleja porque quizás yo quiero hacerlo mejor y nadie me entiende o lo quiero hacer como los sandinistas los sandinistas hicieron una revolución en serio no fue ortodoxa marxista no lo hicieron los obreros lo hicieron los campesinos los líderes eran de pequeña burguesía estudiantil y hasta cristianos los comandantes sandinistas eran de una parroquia Mónica Valtodano y muchos de ellos así que no cumplían con las consignas del partido comunista hicieron una revolución y funcionaba y empezaron a desarrollarse y muy bien y Nicaragua estaba en buen camino y que pasó Estados Unidos dijo no no mal ejemplo eso no puede ser que hizo le hizo una guerra los contras la puso en Honduras le puso 100.000 soldados y los pobres nicaragüenses con una mano construyendo la revolución y con la otra con un ejército de 100.000 y 10 años México hubiera resistido si allá en California y en Texas hubiera habido un ejército de 100.000 soldados luchando ni en la en una semana poníamos la banderita blanca los los sandinistas lucharon se defendieron resistieron pero al fin el pobre después de años en el 1980 cuando hubo una votación la gente dijo bueno ya no podemos vivir no tenemos bienes no es una guerra continua nos matan nuestros hijos no podemos vamos a cambiar de gobierno a ver si podemos dejar la revolución no fue vencida sino militarmente fue un triunfo pero no logró el fruto porque el imperio es el imperio y Nicaragua es un país chiquito que entra en un barrio de New York o de México entonces fracasó no pero fue destruida políticamente le impusieron un gobierno y miren cómo están ahora están con Ortega que era comandante sandinista un héroe y hoy es un dictador ¿qué pasó? fue cambiando hasta que al fin logró la mayoría sin ser revolucionario ya sino un gobierno y por último le gustó el poder y hasta la gente pobre que se levantó también le da balazos lo mete preso y ahora tenemos un dictador a los Somoza hacha la política la política es complicada yo estuve en Nicaragua y conozco a Somoza perdón a Ortega y al comandante ellos he estado con ellos y he dado cursos en Venezuela en Nicaragua y me ha dolido lo que pasó pero entonces tenemos que sacar conclusiones teóricas lo posible es lo político ah entonces usted es un pragmatista no, no con principios veremos cómo funciona bien un ámbito de la esfera de las instituciones es la economía y es fundamental algunos van a decir dándole beca pues es como limosna al pobre y entonces decía Mao no, no, no hay que darle un pescado hay que enseñarle a pescar que sí podemos pensar en ellos y hacer todo lo posible para ayudarlos pero pero cuidado no siempre es del todo posible tampoco en estos días ha habido la informe en el Palacio Nacional ahí aparecieron Slim los grandes capitalistas en primera fila ¿dónde estaban los militantes obreros nuevos no charros ¿dónde estaban los indígenas? hubiera sido lindo 100 indígenas con sus vestidos no hubo ninguno ay, ay, ay entonces bueno hacer lo posible pero cuidado porque para hacer lo posible y lo posible al final hay que ver qué hago entonces la teoría ayuda a entrar también a la crítica interna no externa no la que quiere destruir sino construir pero hay que hacer la crítica si no aplaudimos pero no agregamos el intelectual no está para aplaudir está para pensar el tema e indicar cuando encuentra que no hay razones para hacer lo que se hace entonces va a ser mi caso como decía mi maestro en la solbona Paul Ricoeur el segundo nivel de acciones es por ejemplo materialmente la cultura aunque no parezca es material en el sentido de que el contenido de la vida es tener la memoria del pueblo y de su historia no olvidar cómo llegamos a donde estamos y distinguirnos de los otros pueblos tenemos que conocer nuestra historia pero no con la metodología eurocéntrica sino con una historia descolonizada desde nuestro pueblo tenemos que darle una información de la economía de la cultura de su historia de sus grandes obras estéticas en la educación mire se habla de la reforma educativa ese es un momento de las instituciones materiales porque hablan del contenido de la vida aquí podría hablar muchísimo y es todo el tema de la pedagógica todo el tema del uso de la propia lengua de que los pueblos originarios no pierdan su cultura ni pierdan su lengua y de ahí entonces la ambigüedad que puede hacer meterles en medio de sus selvas como la amazónica pero en este caso en Yucatán instituciones tecnológicas como el ferrocarril pero no realmente dirigidas por los mismos pueblos originarios entonces no estar en contra de una gran obra pero darle más participación a los indígenas que puedan trazar esas rieles por donde ellos creen más necesario pensar donde se sitúan las estaciones y la función de ese tren maya que se ha hecho por los mayas entonces que no tenga el nombre de maya y lo haga el capital extranjero o chino o quien sea ¿no? entonces la cultura es un momento esencial material e institucional aquí me podría extender pero se me achica el tiempo ligado a las dos cuestiones anteriores hay un nuevo campo material que se está manifestando como el más fundamental de todos y es reciente en el 1972 el matrimonio meado 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 varón mujer escribieron un libro pedido por el club de roma 1972 hace cuarenta y tantos años se llamaba límite el crecimiento y fue la primera vez en la historia que en un gran libro macroeconómico se usó la computadora que eran unos aparatos enormes que ahora entran en un celular pero al principio eran muy grandes porque eran muy primitivos pero aunque fueran primitivos podía empezar a trabajar con cuatro cinco mil variables y metieron una variable y otra y otra y cinco mil y empezar a combinarlas para ver por ejemplo en el tiempo que pasaba con el consumo del petróleo y entonces empezaron a descubrir que la existencia del petróleo era X pero iba a llegar un momento en que se llegaba al tope de la extracción y como es un bien no renovable empezaba a declinar hasta desaparecer y no haber más petróleo y el hierro igual pero también empezaron a ver que la industria producía efectos negativos como el smog y este iba subiendo y llegaba un momento en que enrarecía de tal manera la atmósfera que empezaba un descenso en la reproducción de la vida y hicieron esquemas y ustedes lo pueden comprar el librito 100 pesos y pico en el fondo cultura económica la humanidad nunca había imaginado que podía pasar en un siglo próximo la tierra era inmensa los océanos eran infinitos todo era infinito el mismo Marx dice cuidado el capital destruye la naturaleza y a la especie humana pero no lo pensaba como algo que se podía dar en un tiempo relativamente corto él murió en el 83 hemos cumplido un siglo en el 2083 van a haber dos siglos de la muerte de Marx y él no hubiera supuesto lo que está pasando entonces mire el hueco de ozono que empiezan a entrar los rayos del espacio y ya no tenemos protección porque ni sabíamos que había una caparazón de ozono que nos protegía la vida misma había producido el oxígeno que era tóxico y empezó a respirar toxinas y vivir del oxígeno que era una toxina la vida misma hizo la atmósfera y normalizó la temperatura de la tierra que era mucho más grande o mucho menor y poco a poco la vida sobre la corteza empezó a crear la atmósfera y se protegió y creó las condiciones del desarrollo eso hace 3500 millones de años jamás hubiéramos pensado que íbamos a destruir eso parecía infinito no es bien limitada porque cuando nosotros empezamos a producir miles de millones de toneladas y lo tiramos al mar el mar al fin que son los océanos empieza a saturarse de plástico y si liquidamos ahora el 20% de la amazona liquidamos el 10% de la producción de oxígeno ya vamos a empezar a respirar peor y si seguimos así vamos a tener 50% de oxígeno y entonces va a haber un problema entonces la vida queda fruto de la lo que se llama Gaia Gaia no es la tierra es la tierra modificada por la vida y la vida hasta transforma la corteza terrestre hasta los minerales y parte de la corteza ya está siendo modificada por la vida a mil dos mil tres mil metros de profundidad hay petróleo que es fruto de la vida y entonces el ser humano es fruto de un proceso de la vida voy a insistir mucho en esto porque va a ser central esto lo plantean los ecologistas como un movimiento social más pero lo que pasa que la economía creó como un capítulo secundario la ecología pero ahora se está invirtiendo ahora la economía se va a transformar en un capítulo secundario de la ciencia de las ciencias la ecología que va a ser el horizonte de interpretación de la física de la química de la matemática y de todas las ciencias humanas porque es la vida entonces el campo material ecológico se transforma en un campo fundamental de la política porque ¿quién va a poder tomar las grandes decisiones sobre el problema ecológico? va a ser la política va a ser en nombre de la humanidad se acabó la producción de plásticos no reabsorbibles se acabó el capitalismo ¿por qué? porque el capitalismo tiene como criterio el aumento de la tasa de ganancia si algo me da ganancia invierto si algo no me da ganancia no invierto y eso es la racionalidad del sistema es racional lo que aumenta la tasa de ganancia y si fuera racional lo que aumenta la vida y la posibilidad humana de aprovechar la vida y no el aumento del capital entraría en conflicto con el capital el argumento es fácil lo tengo en las 14 tesis no 16 tesis de economía política todavía no llega nadie a la tesis 16 no hay comentarios no hay lectores la gente está viendo lo superficial no va a la fondo el tema es económico político la ecología y los verdes partido verde que en alemania ahora ya es el segundo partido del país y va a ser el primer partido en todo el mundo político porque la la urgencia de la sobrevivencia no va a ser una cuestión posible va a ser vida o muerte y a corto plazo los jóvenes tienen que enterarse de quién es la muchachita Gerta que ha salido de su barquito y va a pasar posiblemente por México es una heroína del mundo futuro una niñita de 16 años y lo empezó a los 15 fantástico y lo que dice es acuso a las generaciones adultas del mundo destruidos que nos van a dejar a las generaciones futuras ese fue el tema de un gran filósofo ancionas de la escuela de Frankfurt en un libro que se llama el principio responsabilidad somos responsables de la sobrevivencia de la vida en la tierra y de la humanidad eso nunca había existido quiere decir que somos los primeros que lo planteamos entonces ni Aristóteles ni Tomás de Aquino ni Kant ni Hegel ni Marx ni Rawls ni Schmitt ni ningún teórico de la política dijo el tema fundamental de la política es la afirmación de la vida ninguno era tan obvio que ni lo pensaban yo lo puse en el 98 en un diálogo que voy a contarles contra un filósofo alemán de la escuela de Frankfurt maestro Habermas y de ahí me salió una ética material y entonces no hay otra y menos en México ya van a ver cómo funciona mire cuál es el argumento el capital la empresa capitalista produce para un mercado en el mercado vende un producto una empresa cuando es igual a otros cuando tiene menos precio porque tiene menos precio la gente lo compra si tiene más precio lo deja y la fábrica que produce un producto con más precio se cierra porque en la competencia lo líquido el que proponía menor precio se entiende el precio es la aparición en dinero de los que tiene valor el que tiene mejor tecnología produce el mismo producto con menos tiempo de trabajo o es decir con menos valor si yo produzco esta mesa con buenas sierras con muchas maquinarias un obrero hace 10 mesas por día si yo produzco con una sierra primitiva y el obrero produce una entonces a las 10 mesas yo le puedo poner a cada uno el precio 10 pero el que produjo una y los dos tenían un obrero le tiene que poner mucho más porque produce una tendría que ponerle 100 pero aunque le ponga mucho menos nunca va a poder ponerle 10 y el precio que se impone es la del valor entonces un producto con mucha tecnología tiene menos valor porque usa menos tiempo de trabajo y el que no tiene buena tecnología usa en mucho tiempo entonces el asunto es quien produce la mejor tecnología fue la revolución industrial siglo 18 ah la tecnología dice Mario Bunge ¿alguno de ustedes estudió todavía el librito método científico de Mario Bunge? ¿ninguno? es un libro grande era muy famoso en México ahora no parece lo hizo bueno Mario Bunge no tiene ni idea de economía y es un ideólogo de la economía del el capitalismo cree que es la ciencia teórica la que produjo la nueva tecnología en el siglo 18 la revolución industrial no no fue la ciencia fue el mercado si usted no le ponía a la fábrica de mesas una mejor tecnología usted producía mesas con mucho valor mucho precio y la fundían en la competencia entonces usted necesitaba crear mejor tecnología quien fue el que lanzó a Inglaterra ya China había comenzado antes pero tampoco se sabe la revolución industrial empezó en China antes que Inglaterra pero los ingleses lanzaban entonces quien hace una sierra tal para cortar y algunos la ingeniaban para inventar y entonces quien puede mejorar la máquina tal y le salió la máquina a vapor y toda la revolución tecnológica lo produjo el producir en el mercado a menor precio no la ciencia que se aplique la tecnología y el capital está detrás el capital dice no me interesa si la tecnología destruye económicamente la tierra no me interesa lo que me interesa es que mi producto sea más barato para en la competencia fundir a los otros capitales y yo ganar entonces la causa de la revolución tecnológica no es no es la ciencia es el capital y no es la mala tecnología sino que el capital para poder vencer en la competencia tiene que crear una tecnología pero si esta destruye la vida lo siento pero yo necesito una tecnología que me permita bajar el valor y por lo tanto el precio y la mercancía entonces quien destruye la tierra no es la tecnología mala es el capital hacha esto es más grave porque los ecologistas dicen la tecnología pero ninguno dice es el capital eso lo dicen los marxistas son los únicos pero tampoco lo dijo Marx porque Marx dio en el principio el valor relativo la teoría con la que yo ahora saco una crítica ecológica pero Marx no la pudo sacar porque no veía todavía el tema bueno eso sería otro curso filosofía de la economía hay que superar el capital pero como les digo políticamente hoy en México no puede plantearse como el slogan de un partido vamos a superar el capitalismo porque son tanto las fuerzas en contra que usted tendría que no podría ni hacer la propaganda que se hizo subliminalmente al fin se triunfó en unas elecciones porque sería demasiado peligro para el sistema entonces la política tiene que navegar por lo posible vamos a distinguir entre reformista y transformador y entre transformador y revolucionario la revolución en el horizonte hay que hacerla ¿cuándo? quizás en un siglo y quizás ni ustedes la vivan de ninguna manera pero habrá que ir ganando pasos y entonces a corto plazo pensar una política posible con principios y a largo plazo saber los grandes proyectos que la humanidad enfrenta si no quiere suicidarse entonces vean bien mi posición si alguno de ustedes es marxista van a decir profesor es reformista yo le voy a decir a ver vamos a hacer un curso sobre Marx para ver quien conoce mejor Marx y luego verías como Marx hoy vería lo que pasó en la Unión Soviética como tienen a la pobre Cuba sitiada como la tienen a Venezuela situada diciendo un régimen totalitario como si los pobres pagan las medicinas y se las paran en Florida y la gente se muere pues no tienen medicinas pero ellos quieren pagarlas y no se las dejan porque los tienen completamente enclaustrados y entonces el imperio es enorme y Venezuela son pocos millones para el imperio entonces Hugo Chávez yo creo habría sido mucho más inteligente y es posible que hubiera logrado entrar en diálogo el imperio bajar un poquito sus metas y hacer más realista y a su vez el pueblo como era un gran líder lo seguía muere esa es la historia que muera Fidel Castro en 1960 se acaba Cuba y vivió muchos años y entonces hizo posible muchas cosas la ecología es el tercer esfera material de la política esto es solo el nivel material de las instituciones hay un segundo nivel de instituciones en la política y le voy a llamar las instituciones formales esto lo voy a explicar mucho también en el significa aquellas instituciones que organizando el consenso de un pueblo logra la legitimidad de cómo hay que hacer el uso de la económica son las instituciones democráticas pero cuidado no estoy hablando del liberalismo y menos de que la gran institución de la democracia son las elecciones no elegir los representantes es un nivel importante de la democracia pero no es la esencia la esencia anterior la institución por excelencia de la democracia se llama el sistema de legitimidad la democracia la democracia es un nombre que se saca de Egipto no de Grecia la palabra demos no es griega es egipcia es pueblo o la asamblea en Grecia y la democracia es gracia poder poder del pueblo y en el liberalismo moderno se llama así el gobierno que se funda en el voto del ciudadano individual y que logra entonces elegir representantes los cuales representantes en el parlamento inglés el primero de todos siguiendo el camino de Venecia se organiza una institución de legitimidad que significa de consenso entonces vamos también a que tomar con mucho cuidado yo en un diálogo de 7 años con Carl Otto Apple entendí y discutí con él ese principio le voy a llamar una esfera formal de la política formal en cuanto forma de gobierno de una democracia formal como ya no es Dios quien justifica el poder como casi todos los regímenes políticos hasta la monarquía aún los monarcas decían gobernar en nombre de Dios entonces Dios justificaba al rey y el rey gobernaba al pueblo y el pueblo era obediente en Venecia ya empezó el pueblo a ser el que votaba en la gran asamblea de democracia directa ya no tenían rey y ya no dijeron que Dios era el fundamento del poder aunque era un reino cristiano Venecia y no negaba al catolicismo pero ya no hacían de Dios el fundamento del poder el fundamento del poder lo tenía la gran asamblea el pueblo el populus de Venecia entonces ya ahora tenemos el poder en manos de un pueblo y la legitimidad es el consenso del pueblo esa es una tesis de fondo de lo que voy a explicar esto es fundamental la democracia no es un sistema en que se eligen a los gobernantes y estos a su vez son reelegibles falso los gobernantes pueden ser elegibles y ser perfectamente democráticos y reelegibles miren la Angela Merkel lleva 15 años de gobierno en Alemania y nadie le dice que no es democrática y en cambio si hubiera una reelección como va a haber con Evo Morales ahora en octubre ah que está en contra de la democracia porque hay que hacer rotación ¿quién le dijo a usted? se la inventó lo que pasa es que los norteamericanos tienen bastante estabilidad han tenido mucha riqueza y han logrado un gobierno que se sostiene gracias a un imperialismo muy especial profundamente violento y militar han producido más de 280 intervenciones militares en América Latina y nos ocuparon México entero allá en 1848 50 y si no se quedaron en México y dijeron esto es un estado norteamericano era porque había demasiados mexicanos y no tantos norteamericanos voy a decir que en la primera elección el presidente iba a ser mexicano teníamos como 12 o 13 millones de habitantes y Estados Unidos tenía 3 o 4 así que si se votaba salía un Juárez presidente Washington no les convenía entonces cortaron dos terceras partes del país mexicano nos dejaron con la peor parte y con los habitantes que nos arregláramos y siguió la historia las instituciones formales son el principio de legitimidad en el cual las elecciones donde cada cabeza vale un voto es una de las posibilidades y el modo como en Venecia se tuvo que arreglar la cosa o es decir en democracia directa como se hace para determinar la elección o las decisiones uno podía ser rico el otro menos pobre o lo que fuere y entonces se le daba un voto a cada uno de los padres de familia las familias eran 100 200 personas no eran 4 y entonces había 1200 ciudadanos que en democracia directa gobernaban Venecia y el fundamento de esa elección era la legitimidad y la legitimidad residía en la soberanía del pueblo ya no en el monarca ya no en Dios sino en el pueblo y estamos en el origen de la modernidad con Inglaterra miren que notable Inglaterra que fundó el parlamentarismo la semana pasada el primer ministro disolvió el parlamento y ahora se reunió de nuevo el parlamento y están los pobres con un lío tremendo ¿por qué? y porque es la decadencia del imperio ¿quién perdió la segunda guerra mundial? no Alemania miren que bien que está no Japón miren que fuerte que está la que perdió la guerra fue Inglaterra miren que mal está en la historia es distinto lo que la cuentan bueno las instituciones formales son aquellas que fundan la legitimidad y un gobierno legítimo tiene fuerza y es parte del poder en este momento hay un tema muy mexicano el presidente dijo a su partido ah podría haber una encuesta para elegir el partido en el poder sus dirigentes y hoy en mi celular veo que hay todo un encuentro en Cueva Diciendo que hay un grupo de gente que está en contra de la encuesta hay un debate ¿por qué? ¿se elige los dirigentes o hay una encuesta? se eligió por encuesta al candidato de Puebla se eligió por encuesta al candidato de Baja California y mil líos que está haciendo el de Baja California entonces los militantes de la base que quieren participar dicen no vaya a ser que la encuesta no salga en contra porque la manejan no yo creo que hay una solución va a haber una solución he estado en reuniones donde se va a ver la solución la solución no se la explico lo haré después pero puede haber una encuesta democrática con un padrón bien definido y seria y al mismo tiempo una elección desde la base a todos los miembros del partido menos la presidencia en fin son instituciones que hacen posible el ejercicio del poder y esas son las instituciones formales y la principal es la democracia en el estado porque el estado también hace posible el cumplimiento de la esfera material y entonces el estado se transforma en una institución de legitimidad ya voy a explicar una cosa es legalidad cumplir la ley otra cosa es la legitimidad cumplir el consenso del pueblo y otra cosa es la sede de la legitimidad en el poder en el pueblo mismo entonces esto me va a permitir después pasar a la segunda parte del curso porque Hidalgo va a estar en contra de las leyes de India donde éramos colonia estaba en contra de la ley pero era ilegítimo no porque lo apoyaban los patriotas pero no lo apoyaban los españoles había una contradicción voy a explicar eso porque a mí no me interesa tanto explicar un sistema vigente a mí me interesa sobre todo en América Latina hoy en México y en Argentina en Colombia en Venezuela en Cuba en todos estos países cómo se pasa de una legitimidad que se fetichiza y es injusta y que se niega por lo tanto al diablo con las instituciones como dijo Hidalgo ah no otro pero Hidalgo lo hizo mandó al diablo las instituciones del virreinato de la audiencia de todas las instituciones españolas si no seríamos todavía no España Hidalgo dijo al diablo con todas las instituciones pero después dijo necesitamos instituciones y crearon un nuevo estado esos son los tres momentos entonces voy a explicar cómo se cumple todo eso a mí me interesa porque nosotros en América Latina no estamos en un momento estable sino justo de ruptura todos los países entonces hacer una política norteamericana y europea que hablan de los sistemas dados bueno es la introducción a mí me interesa mucho más cómo se pone en cuestión un sistema injusto y cómo los que lo ponen en cuestión son legítimos cumplen con la ética destruyendo las instituciones injustas y cómo crean nuevas instituciones y ahora si son legítimas es lo que nos está tocando entonces yo no me puedo inspirar en ningún autor europeo soy latinoamericano y esto vale para el África y el Asia es mundial algunos dicen que soy un poco pretencioso he estudiado la cuestión me he ventilado por todo el mundo ustedes han visto mi página no me van a mí sorprender ningún yo he sido profesor en Harvard no alumno como algún presidente que hizo una maestría rápida en Harvard yo he sido profesor no estudié en Harvard enseñé y los alumnos decían cómo usted enseña tales cosas se admiraban yo no fui estudiar yo fui enseñar he enseñado en Frankfurt en París en todas las ciudades latinoamericanas vean mi currículo y verán ustedes que esto surge de lo que estamos viviendo yo conozco todos los países de América Latina hasta las islas del Caribe y también como 25 estados norteamericanos y muchos países africanos todos los países europeos muchos del Asia ya la tierra se me hizo chica y ya no no me interesa viajar ya tengo claustrofobia en nuestro planeta empiezo a faltarme el oxígeno por el fuego de la amazona pero se me terminó el tiempo pero me queda tres minutos y alguien me pregunta algo nunca dio la palabra de paso en la página y el grupo está bien que metan ahí cosas pero metan algunas preguntas del curso y no si pasó esto o pasó aquello y ponen la última pues idea que tienen pero no del curso no no usen el grupo para hacer preguntas sobre el curso pero espera una pregunta ah muy bien ya me ya me informaron que son las cuatro menos dos minutos bien pónganse leer el librito chiquito que lo estoy comentando y el grande los que se tomen las cosas más en serio estamos en momento importante a ver aquí la última en lo relativo a Cuba en Cuba se ha generado la juventud del futuro se ha acelerado ¿qué? se ha generado la juventud del futuro lo que muchos pueblos del mundo están queriendo ser solidarios la juventud del futuro y son solidarios y tienen avance bueno ellos tienen un modelo al que yo pretendo bueno la próxima volvemos Fidel Castro ya en el 92 hizo un discurso tremendo sobre la ecología fantástico nos dijo lo que está pasando Fidel era un estadista realmente mundial fenomenal muy muy completo hay que estudiar a Fidel pero en un país pequeño que no puede justamente entrar a a luchar contra una potencia como la norteamericana pero inició el proceso que toda América Latina va a continuar hasta que nos independicemos bueno por hoy terminamos y seguimos el miércoles aplausos Gracias.